y la tragedia no fue un obstáculo para un joven que fue atacado por una bacteria come carne para José Martínez nos presenta vida sin límites nuestro reportaje especial y un día eso veo a mi papá entrar al cuarto llorando y yo le dije papá está llorando porque me van a amputar mis manos y mis pies y me dijo si como tú sabes eso es lo que yo siento cada día Franklin Mejías vence un nuevo reto el más reciente ha sido lograr subir el espejo de su auto que conduce sin manos y con la ayuda de sus prótesis pero no siempre fue así hace siete años una tragedia le cambió la vida las vacaciones de sus sueños que con esmero su padre planeó desde Venezuela para él y su hermana los parques de Orlando terminaron por convertirse en una pesadilla y en la semana estar aquí alojado en South Beach se menos una bacteria en la sangre rápidamente mi papá me llevó por consulta externa porque pensaba que era una tos una gripe normal común y corriente pero al doctor verme se da cuenta que era algo mucho peor Franklin había contraído la bacteria estreptococopiogenis cuya variación es conocida también como la come carne y aunque es posible controlarla la bacteria es letal en organismos con deficiencias en el sistema inmunológico similares al de Franklin cuyas células son insuficientes para combatir infecciones todos estamos expuestos porque la bacteria vive con nosotros solo o sea que hay veces que se revela o nosotros la tenemos bajo control en su caso Franklin casi pierde la vida durante tres meses en los que tardó en recobrar el conocimiento los médicos batallaron para salvar sus manos y pies pero la bacteria acabó con los tejidos de su piel yo en este proceso estuve en silla de roeda y lo que no podía ponerme pies porque no soportaba y así a sus 11 años de edad le llegó el momento más duro la amputación de sus extremidades algo que superó gracias a la fe en Dios y al apoyo de su familia no cambió por fuera sino por dentro porque ya tenía otra visión de la vida otra razones para vivir es que contrario a lo que muchos esperaban la ausencia de sus piernas y manos se convirtieron en su principal motivación para cumplir sus metas y demostrar que los límites solo están en la mente y la actitud yo creo que lo más importante de cualquier situación que nosotros estamos pasando es aceptar decir hoy estamos pasando por eso yo lo acepto no lo niego yo lo acepto su manera de ver la vida siempre con una sonrisa se la debe a sus verdaderas manos su padre de él afirma obtuvo la fortaleza para recuperarse porque tengo un papá que siempre está protegiéndome me da aquí me da allá me cuida por ello confiesa sentir tristeza cada vez que recuerda a los miles de niños inmigrantes que fueron separados este año si a mí me separan de mi padre de mi familia yo no hubiese podido lograr todo lo que lograba es así como este motivador conferencista figura de las redes sociales y autor del libro más allá de mis manos ha hecho que su historia sea un ejemplo de vida y de inspiración para muchos en especial para quienes ayuda a través de su fundación ángeles guerreros hay algo que franklin no puede hacer no hay ninguna cosa que no puede hacer todo lo que me propongo a lo mejor la primera vez me no puedo me cuesta pero ya la segunda la tercera le cojo la jugada este apasionado de los deportes es también un extremer de 19 años quien anhela ver a otros soñadores lograr sus metas como él un destacado alumno universitario a quien aún le quedan muchos sueños pendientes creo que el top top es como tener una familia mi esposa mis hijos todo ese es tu sueño quieres casarte si o sea eres casamentero está bien pocas personas pueden demostrar una vida tan extraordinaria como la que hasta ahora ha vivido franklin mejías hoy este joven tiene otro sueño que su mensaje de traspase fronteras y sirva de inspiración a quienes pasen momentos difíciles en especial a sus compatriotas de venezuela en miami florida maría josé martínez noticiero estrella tv hola qué tal amigos yo soy adriana yañez gracias por visitarnos en nuestra plataforma de youtube si quieres ver más noticias y reportajes especiales dale click aquí abajo y suscríbete en nuestro canal lo tiene que ver